En vivo, el grupazo, el grupo de ahora, una bullita la gente que viene a ver el grupo Adolescente esta noche, bienvenido chicos bien en la casa, no creo que la primera, yo creo que la segunda, la tercera vez, totalmente en vivo, es arriba, aquí me invito a lo que se llama Mamajona, el restaurante del árbol, lo que se promete, se cumple, siempre hacemos lo que le dicen para que ustedes estén contentos, sin más perdidas de tiempo, sin más preámbulos, grupo Adolescente. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Sí, se cumple el salón. Yo voy a bajar un poquito. Goza. Hoy aprendí lo que es vivir sin tu querer, aún brilla en mí, aquel recuerdo del año que nunca pensé, que prescindieras tú de mí, hoy comprobé, que sin ti no puedo vivir. Por favor, solo siento un buen rato, lo que sentíamos en él, cuando yo te tuve en mi brazo, diga mujer, por favor, querida reinesa, y te juro que cambiaré. Ay, 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 amor, no sé, no vuelvas con mi querer. Ay, 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 amor, no sé, no vuelvas con mi querer. ¡Pura salsa! Creí tener tu corazón en mi poder Y resulté yo elegí a un lado Y a tu vez quisiera ser Y el que te besa ahora, mujer, la realidad Mira para lo que te ve yo El pobre loco enamorado Que te perdió por creer Era solo una Ay, dime, mi vida, ¿qué voy a hacer? Ya, 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 ya Pero ya ves, te descuide Y no te perdones O moriré aquí Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor, no sé cómo No vuelvas con mi querer ¡Sí, sí! ¡Cosa! ¡Sí, sí! ¡Qué divertido! Nos quedamos sin arriba, compadre ¡Ah, ah! Pero que hoy te desea como nunca antes Y por eso yo te pido que me desuyanse Sé que ahora mismo tú piensas en mí Aparta el orgullo y regresa aquí Yo soy conocía, tú eres mi sol Sin ti es la noche, eso es mi corazón Vivir sin ti es un castigo Please déjala, vuelve conmigo Y como dice, que si tú quieres salsa ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ay, ay, amor, no sé! ¡Vuelve conmigo! ¡Esto no es un juego! ¡Lo mío va diciendo! ¡Vuelve conmigo! ¡Mi corazón se rompió el día ¡Encantar para el hijo! ¡Vuelve conmigo! ¡Y nada, dame, dame tu calor! ¡Vuelve conmigo! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve conmigo! ¡Ay, ay, amor, no sé! ¡Vuelve conmigo! ¡Ya es un cano de la vida de ahí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Con el irrano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ale, le, le! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Vaya! ¡Muy buenas noches! ¡Contentísimos de estar a través de acá con todos ustedes! ¡En nuestra casa!